Campaña del miedo contra Miley. El Inca, el Instituto de Cine, arma una campaña con Masa totalmente partidista, ilegal porque rompe la veda, todo para meterte miedo. El Inca, el Instituto de Cine, le está haciendo campaña a Masa, sin lugar a dudas, hay que cerrarlo, miren esto. Esta es la cuenta oficial y están haciendo campaña partidista de algo que se supone que debería ser neutro. Están publicando fotos de Masa, invitando a votarlo. Tenemos esta que es tremenda, dice, Cine Argentino, unido, acá con carteles, por la cinemática nacional, Cine Argentino, es identidad de memoria. Todos haciéndole campaña a Masa, esto hasta debería ser nuevamente ilegal como todo lo que hizo porque está rompiendo la veda electoral. Esto es una campaña política, no corresponde y encima el Inca metiéndose en esto, hablando de este tema, invitando a la gente a votarlo. Incluso miren algunos comentarios, el cine es hermoso, politizarlo es de cuarta, y Masa que tiene que ver ahí. Un desastre, convirtieron la ceremonia en un acto político acá. Sin lugar a dudas, hay que cerrarlo, para lo único que lo usan es para hacer política partidaria del kirchnerismo. Hay que cerrar el Inca, no hay ninguna duda. O sea, lo acabamos de ver, lo usan única y exclusivamente para transformarlo en un centro kirchnerista. O sea, ¿les parece que esto tenga lógica? Que además rompe la veda. Ya lo hemos visto acá que hasta le han hecho, no sé, todo tipo de denuncias a Masa. No tiene lógica. Repito, está rompiendo la veda, utilizando recursos de todos, que es algo que pertenece al Estado. Y todo con fines de que sigan cobrando, sigan viviendo de la nuestra. Encima, todos los que salen ahí en la foto, me van a decir que viven mal, que tienen sueldos bajos. La gente se muere de hambre, pero hay que mantener a toda esta gente. Es una tomada de pelo. Hay que cerrarlo. Se tiene que cerrar el día que Milei sea presidente, tiene que cerrar el Inca. Ya dijo que lo va a hacer. Ojalá que lo haga que lo cumpla. Porque tiene toda la razón. Solo sirven para que ellos sigan viviendo de arriba, de la nuestra. Y que encima le hagan campaña a Masa. Esto debería ser recontra ilegal. Esto no puede, o sea, ya no sé ni para qué existen las reglas, las leyes. Total, se están pasando por arriba, no les importa nada. Hacen lo que se les cante. Cuando el dólar estaba a 23, la patria estaba en peligro. Y ahora que el dólar está a 1000, no es que la patria está en peligro. El cine está en peligro. En el medio, Babi, hay una nueva discusión. Porque ayer arrancó el Festival de Cine Internacional en Mar del Plata. Y para algunos es el fin de la cultura, de toda la cultura, de la literatura, del cine, del teatro, de la pintura. Si gana Milei. Y los artistas que lloraban cuando el dólar estaba a 20, hoy lloran por otra cosa, Babi. El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno. Porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. Tal cual, te hablaban del FMI y ahora te militan hambre. O sea, solo quieren vivir de la nuestra. Es lo único que les interesa. Lo que quieren no les interesa al cine. Te lo venden. Tratan de ir en contra de gente. Tratan de hacerte sentir mal. Yendo en contra de la pobre gente que realmente le gusta capaz el cine. Y que dice, bueno, apostemos al cine nacional. Pero que apuesten con su dinero. Que busquen financiación en el sector privado. Si alguien está haciendo algo bueno, seguramente va a conseguir ir muy rápido. Entonces eso significa que bastante malas deben ser las películas como para que no consigan financiación. Y que solamente tengan que depender del Inca. ¿No les parece un poco raro? Además de todo lo que te cobra el Inca. Cada vez que alguien, no sé, paga algo que tenga que ver con el cine. De las películas, hasta los formatos digital. Todo. O sea, sacan un porcentaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Sacaron encima algunos videos últimamente que hablan del cine argentino. Y todas las gestas que ha logrado, repito, lo pueden lograr con financiación privada. Y además, nuevamente repito, si son tan buenos, lo podrían conseguir. Lo podrían conseguir. Y tratan de hacer sentir mal a la gente. Como, miren, Milei, la ultraderecha. Les van a sacar estas películas que ustedes los hicieron reír en su infancia, por ejemplo. O sea, tratan de buscarte ahí la épica metiéndose con los sentimientos. Es una toma de pelo todo. Es joda. O sea, te militan hambre. Y te quieren armar una campaña en contra de Milei, punto. Pero lo que yo digo es que el Fondo Monetario Internacional no es el que se quiere quedar con la Argentina. El Fondo Monetario Internacional fue el tipo que era un banco y le pedimos guita prestada. Y yo voy a ir el 25 de mayo a cantar el himno porque le pedí un crédito al Banco Macri y no se lo pudo pagar. ¿Y? Claro, es lo mismo. Ellos no vinieron a traer la plata. O sea, fuimos a pedir nosotros. Más allá de eso, yo creo que tanto Milei como Massa van a tener que ir a cantar el himno al Fondo Monetario Internacional porque hay que devolver la guita. Si no devolver la guita estamos embargados. Esta gente y los actores no entienden. Que no es una cuestión, ajá, ñaña, no te pago. Es una cuestión de que hay papeles firmados, estamos embargados. Me parece. Sí, sí, sí. Tampoco sé si se lo cree en lo que dicen o no. Digamos, si es una cuestión partidaria donde va. Ahora, esta gente vota igual que los presos. O sea, la patria está en peligro. Ellos son presos. Ellos son presos de la ideología. ¿Y sí? Son más presos que los otros. Porque los presos votan por conveniencia. ¿Estos votan? Bueno, igual. También. No hay crédito del Inca. Ayer estuvo bastante activo Grandinetti, Daniel Grandinetti. Bueno, por... Peleándose con varios en las redes. Pero por eso pasaron de cuando el dólar estaba a 23, la patria estaba en peligro. Y ahora que el dólar está a mil, no es que la patria está en peligro. El cine está en peligro. Aparte, ¿vos sabés qué? Es como contradictorio. Este gobierno ha aumentado la deuda de una manera impresionante. ¿No está en peligro la patria, sí? 130.000 millones de dólares. Exactamente. La patria no está en peligro, entonces. No entiendo qué parte... Depende quién se endeuda. Ah, bueno. Si se endeuda el otro, estás en peligro. Si se endeudan de este lado, no. Yo lo que creo es que la ideología es por la galería. Es una gran payasada. Acá se está jugando plata, chicos. Como dice Adorni, o sea, son unos chantas. O sea, yo creo que ni a ellos se lo creen. O sea, todo esto que te dicen, que te inventan y que no, y viene Miley a llevarse todo puesto y no sé qué. Ellos saben, en el fondo, que no es así. Militan mentiras porque así pueden seguir viviendo de la nuestra. Es eso, nada más. O sea, como escuchamos, con el dólar a 23, a 30, a 40, lo que sea, la patria no estaba en peligro. Y ahora, si está en peligro, Massa va a agarrar el dólar que, de hecho, él lo agarró y lo llevó a 1.200. Imaginemos después a cuánto lo puede llevar. Ahí la patria no está en peligro. Y cuando Alberto Fernández arrancó, tenía el dólar a 60. Ahora lo llevó a un pico de 1.200. No está la patria en peligro. Es una joda. Este gobierno está llevando a que la patria esté en peligro. Han roto todo. Son de terror, son nefastos. Y esta gente está apoyando a Massa. No porque quieran un país mejor, sino que quieren seguir viviendo de la nuestra. Por eso el INC hay que cerrarlo. Y toda entidad pública que funcione de la misma manera hay que cerrarla, hay que eliminarla, que no funciona. O sea, viven de la plata. Por ejemplo, del IVA siempre se dice eso como en cierta joda, pero que tienen cierta razón también. De que los pobres pagan los fideos y les sacan del IVA. Y un porcentaje va de eso. Un porcentaje va ahí, obviamente. Directamente. Que uno no lo vea no significa que eso no esté pasando. Pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios que opinan de todo este desastre, esta locura que estamos viendo, esta campaña del miedo del INC. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gustó el video no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá vamos a ver con las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y Tomatecomota. Hasta la próxima. Chau.